Y definitivamente hoy hemos tenido unos invitados muy especiales, además de que diría yo como información muy personal y también para informarnos, porque muchas veces no sabemos de las cosas, pero siempre es bueno lo que decías tú ahora, Jaber, que aprende uno aquí en tu punto de encuentro muchas cosas, y eso es lo que queremos transmitir, en este momento está con nosotros Luisa Figueroa, ella es una presentadora, está como invitada especial hoy, nos va a acompañar un ratito y también tenemos a Martú como guión mental, vamos a ver de qué se trata. Luisa, ¿cómo estás? Hola, súper bien, muy contenta de estar acá con ustedes y aprender un poquito más de guión mental. ¿Cómo estás Martú? ¿Por qué Martú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, una forma de resumir mi nombre, mi nombre es Marta Eugenia, cuando yo estaba pequeña mi papá me decía Martú Genia, y entonces ahora buscando como un nombre que fuera fácil para recordar por la gente, terminamos poniendo, mis amigos ya me están llamando Martú. Pero no te hacían pequeñita, no te chocaba que te dijeran Martú, Yaste, Martú, así, con las que le pasan a uno, cuando estaba pequeño le daba rabia. No, no pasaba, porque es que de chiquita no me decían Martú, era que mi papá me decía Martú Genia. Ah, ya, 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 ya. Como un cariño. Exacto, sí, pero no, y entonces ahora surgió el nombre Martú. Es honoro, me gusta. Sí. Ahora sí, hablemos de qué se trata, guión mental. Bueno, guión mental es una terapia alternativa, digamos una terapia alternativa de la psicología, la medicina tiene terapias alternativas, pues entonces esta es una terapia alternativa de la psicología, que nos ayuda a las personas a conocernos, entonces esto es autoconocimiento. A algunas personas nos da como mucho temor encontrarnos a nosotros mismos, mirar hacia adentro, ver nuestras partes inadecuadas. Nosotros tenemos algunas reacciones que no corresponden muchas veces con el momento que estamos viviendo. A todos nos ha pasado que salimos de una reunión y decimos, ¿yo por qué me comporté así? ¿Por qué estuve tan tímido? ¿Por qué no dije lo que quería decir? ¿O por qué me enredé tanto? ¿O por qué no pedí el plato más caro si me invitaban a comer? Exacto. Cosas así, señor, todo eso. Todo eso. ¿O por qué reaccioné con tanta agresividad con esta persona? ¿O por qué le dije a mi ser amado estas cosas tan feas? ¿O por qué le pegué a mi hijo si yo lo amo tanto? Esas cosas. Marta, Martú, yo quiero entonces que nos cuentes de dónde viene, o sea, ¿de dónde viene ese guión que nosotros tenemos que nos afecta, digamos, en nuestro día a día? Bueno, ese guión viene de los aprendizajes de la infancia. Cuando llegamos al mundo, nuestra mente apenas es la mente de un niño. La mente de un niño no diferencia, no analiza, simplemente iguala. Entonces, los niños igualan el bienestar con lo que es la mamá y con lo que es el papá. Entonces, ¿cómo siente mi papá? ¿Cómo siente? Sobre todo la mamá inicialmente. ¿Cómo siente mi mamá? Entonces, así hay que sentir y eso es bienestar. A ver, ¿qué es papá? No, yo digo que, obviamente, y he tratado dentro de la aprendizaje como papá, porque a uno no le enseña, de ser, digamos, el mejor modelo como para que ellos de eso, pues, se roben como lo mejor de uno. Pero te iba a hacer una pregunta, pues, que me nace en este momento y que uno, ¿cómo se da cuenta uno, Martú, o por si de pronto nunca lo logra, pero cómo se da cuenta uno que uno se encontró a uno mismo o que uno encontró el yo? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿dónde clarifica uno como ese punto? ¿O será que nunca del todo lo encuentra o del todo uno se conoce? ¿Cómo puede llegar uno y decir por cuánto me falta o dónde voy o hasta dónde llego? Bueno, eso, pues, decir cuánto me falta o dónde voy, no es algo que se pueda decir categóricamente. Pero empiezas el proceso de mirarte a ti mismo, de ver esas situaciones donde te enredas, de afrontarlas con respeto y amor por ti mismo, de decírtelas, de verlas y de trabajar en ellas para transformarlas. A ver, ¿cuál es la esencia de todo esto? Todo esto es amor. El tema es aprender el amor. Resulta que como papás nosotros amamos a los hijos, claro está, pero el amor que les damos no es el verdadero amor. ¿Por qué? Porque no sabemos, no sabemos amar. Quiere decir, quiere decir... ¿A Tomás y a Lucas no les damos nada? Sí, los amas, tú los amas. No les he dado nada, pues. Sí. Martú. No, no estoy diciendo que no les ha dado nada. Martú. Tú los amas. Pues me confundiste. Y con ellos tiene... Te confundiste. Te confundiste. Me confundiste. Con ellos tienes la oportunidad de descubrir cómo amas tú. Ah. Y ahí te das cuenta cómo amas y puedes incluso entonces darte cuenta que muchas veces cómo estás amando no es. Yo creo que los papás nos enseñan a todos cómo es y cómo no es. Una mamá, por ejemplo, un papá que por su aprendizaje trata mal a los hijos, es porque él aprendió así y él aprendió que el amor era eso. Entonces, cuando ese papá viene conmigo y aprende la otra opción del amor, entonces ese papá crece él, se descubre él, se conoce y ayuda a crecer a sus hijos. Qué bien eso. Lo que yo entiendo un poco es que es hacer consciente esas cosas inconscientes que tenemos, o sea, que no sabemos cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, pero es entender por qué y eso se va desde que somos pequeños, desde alguna situación de que somos pequeños, desde incluso antepasados, ¿cierto? Sí, señora. Mira, lo importante es esto. Cuando te enfrentas a una situación, por ejemplo, como la adicción, la misma enfermedad, los problemas de pareja, ¿por qué será que yo tengo que pelear con ese ser que más amo? Vamos, encontramos en el guión el por qué ocurre eso y lo enfrentamos con amor a nosotros mismos, o sea, no persiguiéndonos ni dándonos madera, sino con amor a nosotros mismos. Entonces, entender, cuando yo aprendí esto, era un niño, no tenía otra información. Ahora soy un adulto y puedo mirar a ese niño que soy, a ese niño que aprendió con amor y reorientarlo. Entonces, este es un proceso constante de reeducación a nosotros mismos. También.